Creo que tenemos que trascender eso para ampliar el alcance de nuestros resultados a áreas vecinas, que a veces son muy similares, por lo tanto cuando mantenemos un grupo humano, de cual estamos hablando de similar, las distancias no son grandes, es el mismo distinto fito geográfico. Y además que justamente los pobladores tienen la costumbre de moverse, y presentó Julio, trae los discos calchos, la gente se puede, no está constreñida a un ámbito geográfico determinado, a una localidad, a una unidad, ni una unidad ecológica, ¿no es cierto?, que últimamente lleva y trae plantas y uso de un lado a otro, ¿cuál sería más? Es esta. Entonces eso es una emoción de tratar de trascender esa especie de relativismo biocultural que tenemos los no botánicos, siempre dirigido, o sea, la complejidad al ser ecológico, paradójicamente, lo cual en realidad no es ninguna casualidad porque la mayoría de los no botánicos venimos de las ciencias naturales, y no tanto la eficiencia de la complejidad del grupo humano y de las variaciones, que bien Julio había comentado, intrínseca a salud humana en cuestión, ¿no es cierto?, y más al ser ecológico. Tratemos de ir a niveles de distritos fitocleográficos y así podemos comparar y hablar un lenguaje común entre estudios dentro de ese distrito fitocleográfico y a su variabilidad, si la hay, o si se puede extrapolar, ¿no?, y juntar una zona de un distrito fitocleográfico hacia otra. Y allí podemos ampliar la identificación de patrones, ¿no es cierto?, y buscar patrones que nos permitan aumentar el alcance de nuestros resultados.